El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, asegura que la falta de acuerdo entre los legisladores sobre el temido precipicio fiscal ya afecta a la economía estadounidense. Pero a menos de tres semanas de la fecha límite, los republicanos no dan su brazo a torcer ante Barack Obama. Si Romney hubiera ganado las elecciones, la política estadounidense habría dado un marcado giro hacia la derecha. Las exenciones fiscales, llamadas a desaparecer, se habrían perpetuado. Aunque la perspectiva de una falta de acuerdo antes de fin de año es un escenario posible, muchos republicanos continúan enrocados en sus posiciones. Una fracción importante del partido no quiere ver subidas de impuestos a los más ricos y no desea gastar más en programas nacionales e incluso quiere reducir las aportaciones a esos programas en formas y maneras que no son aceptables para los ciudadanos estadounidenses. El partido republicano se enfrenta a un gran dilema. No quieren decepcionar a su base de votantes, pero tampoco dar la imagen de ser los únicos protectores de los millonarios. Es casi una misión imposible para los republicanos. Si ceden en los impuestos a los más ricos, Obama habrá ganado el pulso. Si no lo hacen, serán arrollados por la opinión pública. Stefan Robe, Euronews, Washington.